El juez Herrera que lleva a cabo la investigación de la causa Domínguez ha decidido apartarse de la causa por violencia moral, en realidad teniendo en cuenta la denuncia que interpuse oportunamente en contra de dos policías, en lo cual manifiestan ellos actuar por el juez y han ido a presionar a un atestigo. Dejo a criterio del juez, por supuesto, que quiera apartarse o no, de todas maneras yo no he denunciado criminalmente al juez, lo he denunciado a los dos policías, tampoco lo he recusado al juez, decide él apartarse, pero de todas maneras es una situación a donde los mismos policías se involucran a su señoría y es una situación que debe aclarar el juez de crimen, doctor Herrera, y creo que es la mejor forma apartándose de la causa. ¿Qué pasará con la causa Domínguez ahora? Y bueno, va a ser remitida al juez que corresponda, en este caso al juez Basbús, que es el juez de crimen de segunda nominación, pero también tenemos que tener en cuenta que la familia Domínguez sí tiene una denuncia formulada en forma directa contra el juez Basbús, así que seguramente tiene que apartarse el juez Basbús y pasará al juez que corresponda, que sería el juez de crimen de tercera nominación. Por otra parte, se ha conocido que habría llegado una pericia sobre escritos amenazas que había en rentas contra Domínguez. Sí, el departamento criminalística la ha incorporado a la causa, en la cual se procede a identificar a dos personas que serían los autores de las amenazas de Raúl Domínguez por haber denunciado una causa de rentas. Además, hablando de la denuncia que usted realizó contra estos dos policías, el juez de crimen de quinta nominación en los próximos días haría un análisis de los videos que ustedes incorporaron. Sí, así va a ser a pedido de la señora fiscal, de la doctora Carvajal, que es la que le ha pedido la fijación de un día para que se observen las pruebas. Creo que inmediatamente, luego de producir la sella, el juez tiene que ordenar la inmediata detención de los dos policías que han pretendido que una persona ajena al proceso, que una persona que hasta el momento, o mejor dicho, es inocente, sea incorporada al proceso como responsable de la muerte de Raúl Domínguez. Gracias. 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 Gracias.